Hola, bienvenido a un nuevo video tutorial de FDT. En esta ocasión nos presento un problema resuelto sobre optimización. En este video tutorial vas a aprender a obtener la ecuación que liga la incógnita en un problema de optimización, a calcular la función que debemos de optimizar, a estudiar los extremos relativos de esta función y a partir de ello, determinar el valor óptimo que nos resuelve el problema. Bien, enunciado el problema que vamos a resolver es el siguiente. Se considera la elipse x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado igual a 1. Se consideran los triángulos isósceles inscritos en ella con un vértice en 0b y la base paralela al eje oax. Calcula el área del triángulo de área máxima construido mediante ese procedimiento. Bien, vamos a realizar en primer lugar un dibujo que nos aclare un poco la situación del problema que estamos planteando. Tenemos la elipse, aquí tenemos el punto A que es el 0b y un triángulo de exósceles que hemos escrito dentro de esa elipse. Los vértices del triángulo, el vértice A como hemos comentado a 0b, el vértice B que toca la elipse, este aquí y el vértice C. Bien, si denotamos por b al punto xy, este de aquí, a uno de los vértices del triángulo, en este caso pues este que aparece aquí, tendremos que el otro vértice C debe ser menos xy ya que el triángulo debe ser exósceles. No hay pérdida de generalidad en que supongamos a x mayor que 0, ya que si fuera al revés cambiamos el orden de los vértices y ya tendríamos la situación que se plantea en el dibujo. Bien, el área de ese triángulo viene determinada por base por altura partido por 2. Bien, la base es la distancia que hay desde c hasta b, es decir, el 2x,0, el módulo de ese vector que es 2x, ya que x mayor que 0. Y la altura viene determinada por b menos y. Por tanto, el área del triángulo viene dado por, como hemos dicho, base por altura partido por 2, es decir, 2x por b menos y partido por 2, es decir, x por b menos y. Donde se debe de cumplir que la x está entre 0 y a y la y está entre menos b y b para que no nos salgamos de la elipse. Bien, además tenemos que el punto b, xy es un punto de la elipse, por tanto verifica la ecuación de la elipse, es decir, x cuadrado partido por a cuadrado más y cuadrado partido por b cuadrado es igual a 1. Y es donde si despejamos x, tenemos que x cuadrado es a cuadrado por 1 menos y cuadrado partido por b cuadrado, y tomando raíces, x será raíz cuadrada de a cuadrado partido por b cuadrado menos y cuadrado. Es decir, a partido por b raíz de b cuadrado menos y cuadrado. Bien, de esta expresión que tenemos de x la sustituimos en el área del triángulo, que es la expresión que debemos de optimizar, y la llamamos por h de y. Bueno, pues h de y se da a partido por b raíz de b cuadrado menos y cuadrado por b menos y. Esta expresión es la que debemos de optimizar, en este caso maximizar. Bueno, pues si derivamos esa función para obtener los puntos críticos, tenemos que la derivada de h, h prima de y, es a partido por b por menos 2y partido 2 raíz de b cuadrado menos y cuadrado por b menos y. Menos a partido por b raíz de b cuadrado menos y cuadrado. Simplificamos todo lo que podamos de esta expresión, ya que debemos de igualar a cero para después resolver, y en primer lugar lo que hacemos es sacar factor común a partido por b de toda la expresión, que aquí ya tenemos, nos quedaría a partido por b, factor común de todo esto, que sería menos y, b menos y, partido raíz cuadrada de b cuadrado menos y cuadrado, menos la raíz cuadrada de nuevo. Si agrupamos todo en la misma fracción, nos queda a partido por b, por el denominador común, raíz de b cuadrado menos y cuadrado, y la parte de arriba, menos y por b menos y, menos, y aquí nos quedará la raíz de b cuadrado menos y cuadrado al cuadrado. Eliminamos la raíz y nos queda b cuadrado menos y cuadrado. A continuación, si observamos que b cuadrado menos y cuadrado es una igualdad notable, y se puede escribir como b menos y por b más y, tenemos que la derivada se puede escribir de esta forma, h prima de y es a partido por b, factor común de menos y por b menos y, menos, y donde estaba esta expresión, la cambiamos por b menos y por b más y. El denominador queda intacto. Y ahora nos damos cuenta que en los dos miembros aparece b menos y, y con lo cual lo podemos sacar factor común, y eso es lo que hemos hecho en este paso. a partido por b, b menos y, factor común de menos y, menos b más y, partido raíz cuadrada de b cuadrado menos y cuadrado. Por tanto, tenemos que la derivada en y de h, la de h prima de y es a partido por b, b menos y, haciendo la operación, es menos b menos 2y, raíz cuadrada de b cuadrado menos y cuadrado. A continuación, si igualamos cero esa expresión, recordemos que el denominador pasa al otro miembro multiplicando, por tanto, podemos quitarlo, y nos queda b menos y por menos b menos 2y igual a cero. El factor a partido por b es una constante, por tanto, no interviene en esta expresión. Bueno, pues si resumimos, tenemos dos posibles soluciones, y igual a b o y igual a menos b medio. Tenemos exactamente dos puntos críticos que tenemos que estudiar para ver si se trata de máximo o mínimo relativo. Bien, para ello tenemos dos técnicas, o bien estudiar la primera derivada y ver si hay cambios de signo, o bien estudiar la segunda derivada y ver si esos valores provocan la segunda derivada, son positivos o negativos. Bien, pues si estudiamos la primera de las opciones, es decir, estudiamos los cambios de signo en la primera derivada, si cojamos un punto que esté, sea menor, si menos b, menor que i, menor que menos b medio, es decir, representamos menos b, representamos menos b medio y b, tenemos que un punto que esté entre menos b y menos b medio, se tiene que b menos i es positivo, menos b menos 2y es positivo. En consecuencia, la derivada debe ser positiva, es decir, un punto que esté aquí, la derivada es positiva. Si cojamos un punto que esté entre menos b medio y b, menos b medio y b, se tiene que b menos i es positivo, y menos b menos 2y, en este caso va a ser negativo, por tanto la derivada de h va a ser negativa, en este caso el signo negativo. Por tanto tenemos que h de i es monótona creciente menos b menos b medio, monótona decreciente menos b medio es b, y tiene un máximo relativo en i igual a menos b medio, que vale por menos b medio a h de menos b medio, es decir, menos b medio 3b raíz de 3 partido por 4. Observemos que en i igual a b e igual a menos b, la función tiene un mínimo relativo, pero en estos casos el área del triángulo es cero. Por tanto tenemos que el área del triángulo de área máxima se obtiene cuando i vale menos b medio, y por lo tanto x será a partido b raíz de b cuadrado menos i cuadrado, es decir, a partido b raíz de b cuadrado menos b cuadrado partido por 4, y haciendo operaciones a partido por b raíz de 3b cuadrado partido por 4, es decir, que la x nos queda 3 raíz de a partido por 2. El triángulo de área máxima tiene por vértice a, 0b, b, 3 raíz de a partido por 2, y menos b medio, y c, menos 3 raíz de a partido por 2 menos b medio, y su área máxima será 3b raíz de 3 partido por 4 unidades cuadradas. Bien, esto ha sido todo en este vídeo tutorial de FDT. Espero que haya sido de vuestra entrada, y os recuerdo que en la web principal FDT.es podéis encontrar este y otros muchos vídeos, tanto de teoría como de problemas resueltos, totalmente categorizados. Muchas gracias por vuestra atención y esperamos veros por aquí pronto.